Bien, estamos ahora con el congresista del APRA, Mauricio Mulder. Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se ha aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia este proyecto de ley que establece penas de hasta seis años para los editores y directores de los medios que publiciten imágenes, mensajes o audios obscenos o pornográficos. Y eso es preocupante porque eso puede ser utilizado por algún gobernante que tenga inclinaciones autoritarias para, no sé, forzar la interpretación y entonces reprimir la libertad de expresión, que es una cosa, digamos, peligrosa. No solo por un gobernante, por cualquiera que empiece a acosar a un... no le gusta la foto de una mujer semidesnuda, que ya es tan común y que no veo que peligro social tenga, le empiece a hacer juicios a los directores de prensa en aras de una, pienso yo, cucufatería, que ahora que tenemos internet y que hay 60 canales en la televisión, de los cuales tres nomás son peruanos, o cuatro o seis. Entonces ya frente a un mundo que uno lo puede tener en la mano, hasta en un celular, me parece que es un poco absurdo este tema. Yo no estuve presente en la Comisión de Justicia, estuve la semana pasada cuando este tema se puso de manifiesto. Sí, porque soy miembro de la Comisión de Justicia. Soy miembro de la Comisión de Justicia, pero que ahora teníamos sesión de pleno y al mismo tiempo sesión de la Comisión, se comenzó un poco antes, pero yo no pude regresar, presenté una licencia. Pero lo cierto es que este es un proyecto que creo que a lo mejor con buena intención lo está llevando el congresista Belmond, pero que me parece que no... 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 este... no sirve para nada. Porque además ya está legislado. En la actualidad no se puede poner pornografía en un medio de comunicación. Usted no puede poner una foto de sexo explícito o de sexo duro o pornográfica en un medio de comunicación. Así que no se puede. ¿Por qué? Porque el Código Penal establece que la difusión de lo que el juez puede considerar obscenidad puede ser reprimida. Usted puede poner una foto erótica si quiere, pero digamos de sexo explícito o pornográfica en un medio de comunicación masivo no se pone porque justamente existe esa restricción. Así que me parece que es un poco estéril ese tema, ¿no? Claro. Habría que hacer entonces como hace el gobierno chino en todo caso, ¿no? Que ellos simplemente cierran los sitios de internet que propalan cosas que no convienen al régimen en ese caso, ¿no? Ese es el problema. Pero esta es una democracia y en realidad yo creo que poner ese tipo de normas cercenando un poco el derecho de las personas a escoger... Además, los periódicos que ponen las famosas calatas en portada ya no son los que venden más, ¿ya? Antes sí, en una época era novedad. Pero además cuando uno conoce un poco de periodismo a nivel internacional se da cuenta de que ese tipo de periódicos también se difunden en los Estados Unidos, en Inglaterra, en esos lugares y no necesariamente son los que tienen mayor peso. Yo creo que se refieren también a las películas estas donde sí hay sexo abierto, ¿no? Pero ¿qué haces cuando, por ejemplo, se trata de canales de cable que son extranjeros? Además, se hace mucho aspaviento en el tema de la pornografía, digamos, cuando se refiere a temas sexuales. Y yo la vez pasada he visto en la televisión, más bien, por ejemplo, una película que hacía apología a la tortura. Y que la pasaban... Se llamaba Hotel, una película famosa, en donde la película está dedicada a torturar personas. Y eso no. O sea, lo violento, lo sangriento, los vampiros, eso puede pasar que los niños lo vean. Pero lo pornográfico sí tiene un tabú tan enorme que me parece que eso es una discusión francamente estéril, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Bueno, pero, curiosamente, tiene un respaldo muy grande en las comisiones de justicia. Por lo menos los que han ido, por unanimidad han aprobado esto. Es que, ¿sabes qué, Jaime? Porque de repente se aprueben. En política hay muchas cosas en las que uno, si las dice en forma muy categórica, puede terminar siendo motejado de racista, machista. En este caso le pueden decir a uno que promueve la pornografía, que es un libertino o algo de eso, por el estilo. Lamentablemente a veces uno soto boche y dice, esa ley no me parece, por ejemplo, las que hablan de la... Yo sí lo he dicho más explícitamente, la de las cuotas de género, por ejemplo, la alternancia. Y sin embargo, uno asume el riesgo de que le digan inmediatamente, machista, ¿no? Sí, pues. Y entonces esto es bien difícil a veces enfrentarse a una circunstancia como esa. Sí, pues, así es. Y así es, los prejuicios, las corrientes de lo políticamente correcto. De lo políticamente correcto. Pero, bueno, ¿qué es lo que está pasando con Sendero Luminoso? ¿Cuál es su impresión acerca de estas pequeñas manifestaciones que ha habido, por ejemplo, en San Marcos? También ha habido una en Vía El Salvador. Aparentemente Sendero, pues, está formando un movimiento político que quiere inscribirse en las elecciones, que ya no se llama Sendero, sino Movimiento Mogalef. Tía, Bogalef, ¿no es cierto? ¿Cómo debe reaccionarse frente a eso? Bueno, en realidad Sendero, hay que ver un poco qué es lo que es ahora, ¿no? El Sendero que era el que estaba en levantamiento armado y conducido por Abimael Guzmán se dividió en tres facciones, digamos, más o menos definidas. La que encabeza él, y que sus enemigos llaman la línea oportunista de derecha, la que encabezaba Feliciano, que era la liquidacionista de izquierda, y la de que están todavía alzados en armas, como los hermanos Quispe Palomino en el Brahe, o Artemio, que es la línea proseguir. Las dos primeras están en un franco proceso de derrota política y estratégica, entonces han replanteado su esquema de presencia y de acumulación de poder de nuevo. Eso pasa porque plantean la solución política a efectos de abrirse nuevamente en espacio, sin haber abdicado ideológicamente, porque dicen ellos que tienen que hacerlo en un congreso partidario, de la lucha armada. Es obvio que en realidad lo que ellos están haciendo es que como han sido derrotados política y militarmente, es ahora tratar de aprovechar de las circunstancias políticas a efectos de acumular poder, y más adelante si pueden, otra vez pasarán a la lucha armada. Ese grupo es el que está en esa acción ahora de hacerse propaganda, de hacer presencia, de buscar a salir a través de cabezas visibles, ¿no? Como son el señor Fajardo y el señor Crespo, que son los abogados de Abimael Guzmán, y que el señor Fajardo es secretario general del Mogadés, ¿no?